y se hicieron aquí unas obras que fue la barra perimetral de la escuela y los pisos de los salones, gusta pasar a verlos Gracias 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 Lo acompañan El Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera García El Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández El Secretario de Educación del Estado de Hidalgo, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez La Presidenta Municipal de San Agustín Tlaxiaca Hidalgo, Almadalila López Santiago El Director de la Escuela Primaria, Emiliano Zapata Socorro Torres Hernández La Tesorera del Comité de Administración Participativa de la Escuela Primaria, Emiliano Zapata Berta Hernández Cerón La Tesorera del Comité de Administración Participativa de la Escuela Preescolar, Niños Héroes Daniela Cerón Ortiz Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo Todas y todos ustedes sean bienvenidos Les invitamos a ocupar sus lugares correspondientes Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo Licenciado Omar Fayad Meneses Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos aquí presentes en esta escuela en el municipio de San Agustín Tlaxiaca en donde esta mañana recibimos con afecto, con aprecio la presencia del Presidente de la República de licenciado Andrés Manuel López Obrador Muchas gracias, señor Presidente, por su visita a Hidalgo y por su visita a este municipio Saludamos con mucho afecto y respeto la presencia del Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República Maestro Esteban Moctezuma Barragán Así también saludamos la presencia del Secretario de Hacienda del Gobierno de la República nuestro paisano, doctor Arturo Herrera Gutiérrez De igual forma, saludo al Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República Maestro Gabriel García Hernández a la Presidenta Municipal Alma Dalila López González y a los directores tesoreros de las escuelas que han sido beneficiadas con este programa del Gobierno de la República la escuela es nuestra y me refiero a la Directora de la Escuela Primaria Emiliano Zapata Profesor Socorro Torres Hernández al Tesorero del Comité de Administración Participativa de la Primaria Berta Hernández Cerón al Tesorero del Comité de Administración Participativa del Preescolar Niños Héroes a todas y a todos los presentes saludamos con mucho aprecio a todo el pueblo de San Agustín Tlaxiaca Señor Presidente bienvenido a su casa que es Hidalgo el tenerlo nuevamente en nuestro Estado nos permite renovar fuerzas para continuar trabajando con ahínco y dedicación por las y los hidalguenses Secretario Esteban Moctezuma muchas gracias porque el apoyo que estamos recibiendo con este programa para las escuelas que tienen esta condición es invaluable es innegable que atravesamos por momentos complicados que en cuestión de días nuestras vidas se vieron alteradas por la aparición del virus COVID-19 y que éste rápidamente transformó la visión del mundo entero esta pandemia amenaza la salud y la vida ha sometido al extremo la capacidad institucional para cumplir con el derecho esencial a la salud ha cuestionado la pronta respuesta a la crisis económica y de empleo asociada a ella y nos ha presentado la grave interrogante de cómo actuar para evitar que ambas situaciones desemboquen en problemas de inseguridad y paz social porque es probable que sí que efectivamente la pandemia contribuirá al cambio de muchas áreas sociales políticas, económicas y por supuesto en el ámbito de la educación pero sobre todo quisiera instarlos a que de esta terrible situación exploremos aquellas oportunidades que pueden hacer crecer que representen nuevas posibilidades y que definan el futuro que queremos alcanzar hoy a través de este mensaje quisiera hacer un llamado a recuperar la esperanza y la confianza porque he de reconocer señor presidente que el que usted continúe trabajando por la república pero sobre todo que vea en la educación un área imprescindible incluso en medio de la pandemia a la que hacemos frente no me hace más que refrendar mi trabajo y compromiso con la sociedad hidalguense y con su gobierno estoy convencido que el programa La Escuela es Nuestra del que somos testigos impulsa un rubro sumamente trascendental la educación único escenario donde la balanza puede equilibrarse donde nacen los cambios donde la labor que cada uno realiza se convierte automáticamente en nuestro futuro porque lo que hagamos determinará si como nación podremos vencer los retos y desafíos que el mundo globalizado cada vez requiere con mayor ímpetu todos nos hemos preguntado alguna vez para qué necesitamos el álgebra la física o la química me ayudarán para encontrar trabajo quizá creemos que cuando nos postulemos para un puesto laboral no tendremos que resolver ecuaciones matemáticas para ser admitidos aunque habrá lugares en donde este punto sea un requisito indispensable pero la educación no sólo radica en aprenderse las lecturas fórmulas o ecuaciones la educación nos permite reunir datos y evaluarlos resolver problemas cotidianos y tomar decisiones pero sobre todo la educación nos enseña el valor de la disciplina del orden de la dedicación y entonces entendemos con el paso de los días que el trabajo continuo cimentado en objetivos dará como resultado no sólo un buen empleo o la oportunidad de llevar a cabo aquellos sueños que anhelamos desde niños sino que nos brinda la posibilidad de durante el camino convertirnos en mejores seres humanos y creo que hoy es a lo que más debemos apelar nos enfrentamos a una era donde la celeridad la inmediatez la globalización y actualmente el coronavirus han hecho que el proceso de educación se enfrente a cambios y retos es por eso que hoy la educación no puede asumirse igual que en otras épocas hemos de reconocer que cerrar las escuelas para prevenir contagios y acelerar la migración hacia sistemas no presenciales de educación nos ha culminado a mejorar la calidad de nuestra educación accediendo a nuevas maneras de entenderla lo que expresa claramente la necesidad de estar preparados para responder a las nuevas realidades con eficacia y rapidez nuestra sociedad no sólo requiere de individuos creativos sino emprendedores críticos y con visión de inclusión social hoy el sector educativo debe contemplar el uso de las tecnologías de la información y romper el mito de los nativos digitales debe instar a una inteligencia colectiva destacando la importancia de la educación emocional es decir hoy esta noble profesión tiene ante sí desafíos a los que debemos enfrentarnos de forma frontal y con un trabajo mancomunado entre gobierno instituciones directivos padres de familia alumnos porque estoy seguro que sólo así crearemos estrategias y metodologías eficaces que pongan énfasis en el crecimiento y desarrollo de los niños niñas y adolescentes de la entidad sé que la labor docente no es sencilla requiere de vocación de ser creativo de ser creativo todos los días de paciencia de constancia de aprender a escuchar y a observar y de entender la gran responsabilidad de convertirse en ejemplo y que sea en una persona que defina la vida de muchos seres humanos porque su paso en la vida de niños niñas adolescentes definirá gran parte de sus objetivos y decisiones es una labor que no sólo se queda en el aula porque ustedes transforman la vida y desde aquí mi saludo y me aprecio a las maestras y a los maestros de Hidalgo es por eso que reconocer que el programa La Escuela es nuestra cobra significativa importancia no sólo porque estamos frente a una nueva manera de gestionar los recursos públicos dirigidos a mejorar la infraestructura educativa sino porque hoy más que nunca debemos involucrarnos todos en la construcción del futuro este programa ha permitido que en el Estado se beneficien dos mil doscientas setenta y nueve escuelas de educación básica en las primarias en las primeras dos etapas con una inversión de cuatrocientos treinta y siete millones trescientos cincuenta mil pesos y en este municipio en San Agustín Tlaciaca han sido favorecidas cuatro escuelas tres primarias generales y un jardín de niños para Hidalgo la educación ha sido un eje fundamental por lo que nos hemos planteado un escenario donde el desarrollo de políticas públicas tenga como centro de acción a las personas para generar mayor bienestar inclusión igualdad y por supuesto mejor educación es por eso que dentro de los logros educativos durante este siglo dos mil diecinueve dos mil veinte he de mencionar que el total de los hidalguenses en edad de cursar el nivel de primaria tiene acceso a ella también el total de hidalguenses en edad de cursar el nivel secundaria asiste a la escuela ubicándonos en el segundo lugar nacional en cobertura el abandono escolar en este mismo nivel es de tres punto dos por ciento por debajo del promedio nacional de cuatro punto cuatro lo que nos posiciona como el cuarto estado en el país con menor abandono escolar nueve de cada diez jóvenes en edad de cursar el bachillerato se encuentran inscritos lo que representa un avance de seis puntos seis puntos porcentuales es decir hemos pasado de la posición seis al lugar número dos a nivel nacional y en esta administración hemos abierto veintiún telebachilleratos comunitarios en localidades de alta y muy alta marginación para acercar la escuela y a las y los jóvenes de las zonas rurales lo necesario hemos creado la universidad digital del estado de hidalgo que busca atender a los sectores sociales más desfavorecidos indígenas y migrantes a través de doscientos diecinueve centros de autoacceso distribuidos en los ochenta y cuatro municipios del estado destacan también los avances en educación para adultos donde a tres años del inicio de la administración el rezago educativo en hidalgo pasó de treinta y cinco punto cinco por ciento a veintinueve punto uno por ciento ubicándose por debajo de la media nacional que es de treinta punto seis lo que representa una reducción en este indicador de seis puntos porcentuales en los primeros tres años de gobierno señor presidente apreciable auditorio es indiscutible que ante momentos de crisis como los que enfrentamos cuando las dudas crecen frente a las certidumbres es común que las sociedades tiendan a radicalizarse y a la polarización se convierte en una ruta de rápido y fácil acceso muchos motivos existen la urgencia de resultados la multitud de opiniones y alternativas que surgen por doquier la facilidad para descalificar antes que calificar o el largo tiempo que tarda la construcción de la memoria social entre otras sin embargo ese es un lujo del que no dispone el estado porque los gobiernos no seremos juzgados según el partido o la ideología que defendamos sino por los resultados que entreguemos juntos reconozcamos los problemas por más duros que estos sean aceptemos que hay que pagar costos antes de recibir los beneficios hablemos con la verdad y honremos los hechos será el tiempo el que juzgue y califique en momentos como los que hoy vivimos en cómo enfrentamos lo que desconocemos si van a abandonar el fin último por el que luchamos en la tarea de construir un nuevo México es donde se forja la historia cuente con nosotros cuente con el estado de Hidalgo para juntos formar esa historia Hidalgo señor presidente ante esta situación está de pie estamos en pie de lucha y siempre colaborando de manera estrecha con su gobierno y con su administración gracias por el apoyo recibido y por el respaldo que el estado de Hidalgo siente en el presidente de la república muchas gracias a todas y a todos muy buenas tardes les invitamos a ocupar nuevamente sus lugares correspondientes a continuación se proyectará el video con testimonios de los beneficiarios del programa La Escuela es Nuestra bueno pues el kinder antes estaba la verdad mal porque no había sombra los baños no funcionaban bien la electricidad fallaba la verdad las pinturas ya estaban cayendo o sea estaba el kinder sí en una situación mal mi niño lleva ya dos ciclos aquí y bueno cuando entró mi niño no tenía techado y pues ahorita ya lo tiene o sea gracias al apoyo que nos dieron ya tiene el techado que es de muy buena ayuda porque cuando no estaba llovían mucho y los niños no podían salir de la aula a pasarse a otro salón porque se mojaban y ahorita que esté el techado pues sí va a ser de gran ayuda porque igual no les da mucho el sol cuando están en clase de educación física pues importante porque pues ya pues ahora sí pudimos hacer el techado para que los niños ya no sufran del sol de la lluvia pues se han como se han acomodado los salones les pusieron loseta se acomodaron los baños se compraron este lavabos y igual se les compró lo que es papelería a los niños este igual libros para la biblioteca para que igual tuvieran diversidad de libros y pudieran aprender bueno la escuela solamente estaba con este maya era lo único y yo cuando llegué aquí esta escuela estaba muy abandonada muy sola cuando llegó el aviso de que iba a haber un recurso de gobierno federal este lo primero nos pusimos de acuerdo con el presidente o sea el comité de padres de familia para trabajar en conjunto y ahorita con este recurso pues lo hicimos nos estamos haciendo reunir un poquito lo más que se puede hay padres de familia que si se han este se han puesto la camiseta y vinimos a trabajar inclusive lo que fue sin pasión y parte de caminar gracias que nos mandan directamente aquí a padres de familia de la escuela pues ese recurso y nosotros tratamos de hacer lo máximo y pues sobró recurso todavía entonces vamos a continuar otros 50 metros más para abajo gobierno de México a continuación hace uso de la palabra el secretario de educación pública maestro Esteban Moctezuma Barragán Muy buenos días a todas y a todos señor presidente de la república señor gobernador fallar señor secretario Arturo Herrera estimado Gabriel García la escuela es nuestra es un programa que nació apoyando a las escuelas más pobres a la fecha se han constituido más de 50 mil comités escolares de administración participativa en todo el país y alrededor de 48 mil ya tienen sus recursos y han iniciado sus obras el señor presidente creó este programa de acuerdo con su lema por el bien de todos primero los pobres en hidalgo se han constituido más de dos mil comités escolares y dispersado casi cuatrocientos millones de pesos comentábamos con el secretario Atiliano Rodolfo Rodríguez a este plantel el pasado catorce de enero se le entregaron doscientos mil pesos con los que se construyó la barda perimetral y se colocó los siete en cinco salones y en el preescolar que está exactamente enfrente se le entregó ciento cincuenta mil pesos quisiera señalar que si calculamos lo que se hizo de obra en esta escuela hubiera costado alrededor de trescientos cincuenta mil pesos pero la comunidad al organizarse lo realizó con ciento treinta y cinco mil lo que significa menos de la mitad y además tiene en caja como vimos en el video sesenta y cinco mil pesos el profundo cambio que incorporó la escuela es nuestra al ejercicio de un buen gobierno es que los recursos se otorgan de manera directa a las personas a través del comité escolar de administración participativa electo en cada escuela y es este comité quien decide no en otro lugar en que emplear los recursos y rinde cuentas a su gente siempre se había hablado de participación social en la educación pero nunca se habían confiado los recursos a madres y padres de familia a maestras y maestros incluso a alumnos para transformar su propio plantel es la primera ocasión que esto sucede y no es un logro menor es el uso democrático participativo y equitativo del presupuesto como dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en las escuelas se han electo mujeres como Berta Hernández como Daniela Cerón como tesoreras de los comités y todos sabemos que los recursos ahí están en buenas manos el programa lo maneja Gabriel García coordinador general de programas de desarrollo y está en contacto directo con todas las escuelas yo quisiera señalar que el próximo ciclo escolar aprovecharemos todo lo que la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado para evitar cometer los mismos errores como sociedad que nos han llevado a ello para ello contaremos con una nueva asignatura llamada vida saludable vamos a regresar a una escuela distinta que la que dejamos cuando iniciamos el receso escolar vamos a regresar a una escuela mejor renovada que responda a la nueva normalidad vamos a ver a los demás no como una amenaza los veremos como hermanas y hermanos que queremos proteger por ello se aplicará un protocolo de salud nuestra educación creará una cultura de higiene personal de limpieza escolar de ejercicio y activación física de sana nutrición de convivencia social sin adicciones y de salud preventiva los contenidos de vida saludable contribuirán a inculcar en nuestras niñas y niños en nuestros jóvenes e incluso en sus familias una cultura para fortalecer nuestra salud nuestro sistema inmune y nuestra salud mental y emocional que se sepa hasta donde podemos llegar unidos y en armonía la escuela es nuestra es un programa insignia porque es una de las primeras piedras del edificio de la democracia participativa México está viviendo una profunda transformación en nuestra sociedad que debemos entender en su justa dimensión hasta hace muy poco se llegó a despreciar la labor de las maestras y los maestros se les culpaba de todo en el sistema educativo en buena medida producto de una comunicación en contra que desafortunadamente parte de la población creyó hoy se ha logrado ya revalorar al magisterio la escuela es nuestra en el mismo sentido revalorar a todo el pueblo de México al hacerlo partícipe de la toma de decisiones y al constatar lo correctas que son hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador da nueva cuenta de muestra que cree en su pueblo la escuela es nuestra es pasar del dicho al hecho y eso es lo que caracteriza a un buen gobernante que los hechos avalen sus dichos hablar de escuelas que están construyendo madres y padres de familia maestras y maestros alumnos y comunidad escolar es hablar de la construcción de un México mejor la escuela es nuestra es más que una inversión en un edificio en una barda en un baño o en los pisos déjenme comentarles lo siguiente un día una persona caminando se encontró a un hombre trabajando una piedra con su cincel le preguntó ¿qué estás haciendo? y le contestó labrando una piedra el caminante siguió su marcha y volvió a encontrarse a otra persona cincelando una piedra y repitió la pregunta ¿qué haces? la respuesta fue levantando un muro el hombre continuó sus pasos y al encontrarse con otro trabajador y al hacer la misma pregunta la respuesta fue estoy construyendo una catedral la escuela es nuestra no se trata sólo de construir un muro un aula o los baños estamos construyendo un país armónico estamos construyendo colaboración confianza estamos construyendo paz muchísimas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en San Agustín Trajeaca muchas gracias por sus muestras de apoyo de solidaridad solidaridad por la pandemia no podemos estrechar las manos abrazarnos tenemos que guardar la sana distancia pero nos seguimos queriendo como siempre porque amor con amor se paga vamos a seguir juntos para transformar nuestro país podemos enfrentar todas las calamidades podemos enfrentar como está sucediendo pandemias pero lo más importante de todo es mantener el rumbo hacia la transformación de nuestro país que nada nos desvíe en ese propósito de transformar a México porque como lo he dicho en otras ocasiones no la pandemia la peste más funesta lo que más daña a los pueblos lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción política por eso tenemos que seguir caminando hacia ese propósito ese ideal de desterrar la corrupción en nuestro país de acabar con la corrupción y acabar con la impunidad y de eso depende que no se nos olvide el renacimiento de nuestro país si no permitimos la corrupción si no permitimos la impunidad enfrentamos cualquier adversidad y salimos adelante por eso tenemos que seguir insistiendo en transformar a México y me da mucho gusto estar aquí constatando uno de los programas que tienen que ver con esta nueva concepción de no permitir la corrupción y apoyarnos en el pueblo gobernar con el pueblo para que de esa manera contemos no sólo con la participación de la gente sino que podamos utilizar toda la reserva de valores culturales morales espirituales que hay en nuestros pueblos para salir adelante la corrupción lo he dicho muchas veces no se da de arriba para abajo así nos quisieron hacer creer de que la corrupción tenía que ver con todo el pueblo se llegó a plantear de manera absurda de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México un equívoco una aseveración ofensiva nuestro pueblo a pesar de todo a pesar de que han querido imponer la práctica de la corrupción ha resistido todas las tentaciones y ha mantenido sus valores y abajo en el pueblo en nuestras familias hay valores y uno de esos valores es la honestidad les diría que esa es la mayor riqueza de México la honestidad de su pueblo por eso se decidió como lo estamos haciendo en todo apoyar de manera directa a la gente sin intermediarios entregar al pueblo lo que le corresponde y por eso este programa la escuela es nuestra ya no es de que el presupuesto pase por las distintas dependencias del gobierno federal de los gobiernos estatales no es que desde la tesorería de la federación se destine el presupuesto a cada escuela para que los padres de familia madres de familias manejen el presupuesto para reparar mejorar mantener los planteles educativos aquí se informó que de esta manera ya se están entregando apoyos para 48 mil escuelas en el país se forman los comités solo se recomienda que se procure no es obligatorio es voluntario pero si se ha hecho la recomendación de que los tesoreros de los comités escolares sean mujeres porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que ya lo vamos a rifar la mujer es la que maneja el presupuesto en las escuelas la mayoría de los cargos de tesorero son ocupados por mujeres esta es una característica que nos da seguridad bueno ya dije lo primero es entregarle el dinero al pueblo porque nuestro pueblo es honesto otro lineamiento es que sean mujeres las que manejen en el comité de padres de familia de madres de familia los recursos tercer lineamiento es que se definió desde el principio entregar el presupuesto de acuerdo al número de alumnos si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos por ciclo escolar si es una escuela de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos si es una escuela de más de 150 alumnos 500 mil pesos otro lineamiento o recomendación es que esos recursos se utilicen sobre todo ahora que tenemos problemas económicos y sobre todo falta de oportunidades de empleo que se utilicen esos recursos para hacer obras que tengan que ver con la industria de la construcción lo que aquí estamos viendo mejorar las aulas cambiar los pisos pues este techo la barda porque estas obras porque se da trabajo se contrata a el maestro de obra a algunos albañiles y de esa manera se da empleo y se reactiva la economía de los pueblos si lo hacemos como era antes pues viene una empresa constructora a veces hasta trae a los trabajadores de otras partes y no queda el beneficio en la comunidad todo esto es lo que se está aplicando en este programa la escuela es nuestra también aquí en San Agustín de la cerca quiero reafirmar el compromiso de seguir apoyando a todo el pueblo y apoyar de manera especial preferente a la gente humilde a la gente pobre vamos a atender a todos vamos a escuchar a todos vamos siempre a respetar a todos pero le vamos a dar preferencia a los humildes por el bien de todos primero los pobres esto es el distintivo de nuestro gobierno por eso se triunfó hay quienes no están de acuerdo con este planteamiento pero los vamos a ir convenciendo vamos a persuadir de que lo mejor es atender a los que más lo necesitan que no tenemos por qué endurecer nuestros corazones hay que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos esa es la justicia ese es el humanismo y esa es la felicidad el amor al prójimo por eso vamos a seguir apoyando a los jóvenes aquí en Hidalgo en todos los pueblos vamos a que los jóvenes que no tienen trabajo se ocupen tengan posibilidad de capacitarse en el programa jóvenes construyendo el futuro también vamos a seguir entregando becas para preescolar primaria secundaria preparatoria para los que estudian en el nivel superior nivel universitario vamos también a seguir apoyando con pensiones a los adultos mayores ya ahora se reformó la constitución del artículo cuarto me siento muy contento por eso y quiero agradecer a los que votaron en la Cámara de Diputados casi todos los partidos menos un partido bueno votaron para que quede claro la mayoría de los partidos uno de los partidos que votó a favor de esta reforma fue el partido al que pertenece el gobernador de Hidalgo por eso nos entendemos podemos tener diferencias no se puede en una democracia coincidir en todo además la democracia es pluralidad es disentir es oposición la dictadura es pensamiento único es autoritarismo por eso no olvidemos que estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura se hizo esa reforma al artículo cuarto constitucional y ahora se elevó a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión esté quien esté ya en el futuro en el gobierno es obligatorio es un mandato constitucional que todos los adultos mayores reciban una pensión lo mismo ya está en la constitución el que niñas y niños con discapacidad tengan derecho a una pensión ya está en la constitución de que todos los estudiantes de familias de escasos recursos de familias pobres todos los que estudian tengan derecho a recibir una beca y ya está en la constitución el derecho del pueblo a la salud atención médica y medicamentos gratuitos esto es un avance aquí nada más en hidalgo están recibiendo pensión 216 mil adultos mayores ahora que comenzaba la pandemia pensamos en ellos y dijimos queremos que se resguarden que los cuiden precisamente por nuestras culturas nosotros cuidamos a nuestros ancianos respetables y que se les protegió no sucedió lo que desgraciadamente tuvieron que enfrentar sufrir en otros países en donde por sus culturas hay muchos asilos de ancianos y aquí nuestros adultos mayores en la inmensa mayoría de los casos se cuidan en las casas es parte de nuestra cultura de las cosas muy buenas que tenemos de nuestras tradiciones ahora con esta pandemia donde se afectó más a los ancianos fue en asilos como aquí no tenemos esa costumbre aquí se protegió más a nuestros adultos mayores aquí lo que nos afectó y eso ya quedó como una lección es que hay muchas enfermedades crónicas nos afectó mucho el que se tengan muchos enfermos de hipertensión de diabetes enfermedades que si bien son hereditarias se estimulan con la mala alimentación por eso lo que aquí mencionó el secretario de educación sobre cuidar nuestra salud y que va a haber una materia en este sentido de orientación a la salud prevención para la salud educación para la salud el que tengamos todos los conocimientos de cómo alimentarnos bien nutrirnos bien que no significa estar comiendo cosas caras exóticas o industrializadas es comer lo que se produce en las regiones las frutas de temporada es el maíz es el frijol son las verduras es comer alimentos sin químicos sin hormonas es eliminar por completo por el daño que causan los llamados productos chatarra eso eso tiene que estar en los libros de texto y se tiene que convertir en una materia para que así estemos sanos y podamos enfrentar cualquier enfermedad es mejor prevenir que curar por eso tenemos que seguir apoyando a nuestros adultos mayores cuidándolos les decía que antes de que iniciara o arreciara o se intensificara la pandemia se decidió adelantar meses del programa de adultos mayores bueno se les entregaron cuatro meses aquí está el secretario de Hacienda que es paisano de ustedes de Hidalgo Arturo Herrera porque estoy dando instrucciones para que se haga lo mismo se les vuelva a adelantar cuatro meses a los adultos mayores para que no estén saliendo que puedan cobrar sus cuatro meses de pensión y a la casa a esperar ahí a que termine de pasar la pandemia vamos también a seguir apoyando en el caso de Hidalgo son 18 mil niñas y niños para ser exactos 18 mil 918 niñas y niñas que tienen pensión por discapacidad también vamos a seguir apoyando en estancias infantiles con becas en el caso de Hidalgo 3 mil 636 636 niñas y niños se va a seguir apoyando en el campo a los productores aquí anuncio que este año comienza en Hidalgo el programa Sembrando Vida se va a aplicar este programa y se va a dar empleo permanente a 10 mil sembradores que van a trabajar cultivando su propia parcela en ejidos en comunidades o en pequeñas propiedades y se les va a pagar un jornal de 5 mil pesos mensuales no es empleo temporal es permanente para que cultiven sus tierras y donde se pueda se siembren se siembren árboles frutales y maderables vamos también aquí en Hidalgo a construir 117 sucursales del Banco del Bienestar 117 sucursales del Banco del Bienestar para que reciban en el Banco del Bienestar de manera directa los apoyos que les correspondan que el adulto mayor no tenga que ir hasta donde haya una sucursal de un banco comercial sino que se tengan sucursales en los pueblos más grandes no sólo en cabeceras municipales que en los pueblos grandes haya sucursales del Banco del Bienestar y puedan cobrar con su tarjeta lo que les corresponde lo que por justicia les corresponde esto va a la par yo ya hablaba de eso el gobernador de Hidalgo de conectar a todo el territorio de Hidalgo y todo el territorio del país con Internet vamos a cumplir ese compromiso de que haya Internet en todo el territorio nacional ya se está trabajando en este programa este año estamos destinando 5 mil millones de pesos para que se avance en la conectividad ya se creó la empresa Internet para Todos y de la Comisión Federal de Electricidad que va a utilizar las líneas de la red eléctrica sobre todo la fibra óptica para que se tenga Internet en todos los pueblos vamos a seguir apoyando ahora que se necesita ya en el caso de Hidalgo puedo decirles que se han otorgado sólo en dos meses ocho mil créditos a pequeñas empresas familiares cada crédito de 25 mil pesos a pagar a pagar en tres años se entregan los 25 mil pesos transcurren tres meses y al cuarto mes empiezan a abonar alrededor de 800 pesos mensuales la tasa de interés es la del Banco de México 5.5 ningún ningún banco otorga créditos a los pobres y mucho menos a esa tasa de 5.5 anual eso lo informo porque a veces no se sabe y se piensa que no se está apoyando la actividad productiva lo que no estamos haciendo es lo que se hacía antes cuando había una crisis se apoyaba de inmediato a los de arriba se les rescataba a las grandes corporaciones se convertía las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública eso es lo que recomendaban y siguen recomendando los organismos financieros internacionales tenían un dicho decían si llueve fuerte arriba gotea abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable no ahora es de abajo para arriba que se vayan muy lejos con ese cuento de que si les va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo no para qué está el estado entonces el estado está para apoyar a los que más lo necesitan y el estado tiene que cumplir su función social cuál era la filosofía del neoliberalismo o cuál es la manera de justificar el destinar los fondos a los de arriba cuál era el sofisma cuál era el engaño de que debía desaparecer el estado que el mercado lo resolvía todo sí pero cuando se requería utilizaban al estado para rescatar las instituciones financieras los bancos las grandes corporaciones y no querían que el estado ayudara a los pobres lo poco que se destinaba a los pobres lo tachaban de populismo de paternalismo y lo mucho que se destinaba a los de arriba a los potentados le llamaban fomento o rescate ya no vamos a seguir con esas concepciones me acuerdo mucho de que repetían una y otra vez no entregues pescado enseña a pescar pero ¿cómo se va a pescar si no hay río si no hay agua si no hay pescado pero así tenían esas formas de querer justificar el destinar siempre el presupuesto a favorecer a las minorías porque el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de unos cuantos ahora no lamento que les moleste lo que estamos haciendo fresco disculpa por las obras o por las molestias que estas obras están causando pero ya es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo vamos a seguir apoyando en Hidalgo y en todo el país a los que más lo necesitan y vamos a seguir también buscando trabajar de manera conjunta con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales aquí en el caso de Hidalgo tenemos muy buena relación con el gobernador Omar Fayad no tenemos ninguna diferencia somos de movimientos distintos pero ya no es el tiempo o todavía no es tiempo de campañas de partidos somos gobierno y como lo indica el nombre el término partido es una parte gobierno es todo tenemos cuando el partido se constituye en gobierno la obligación de atender a todos no hacer a un lado a nadie no discriminar a nadie el gobierno tiene que atender a todos los ciudadanos y ser respetuosos de la manera de pensar y de la afiliación partidista que se tenga y repito esa es la democracia no debe de imponerse solo una manera de pensar y de actuar todos tenemos derecho a manifestarnos no olvidemos la importancia que tiene la libertad somos libres libertad política libertad religiosa libertad para manifestarnos si tenemos cualquier idea si tenemos cualquier forma de ser tenemos que ser respetuosos pluralidad respeto diversidad eso es la democracia yo mucho gusto estar aquí con ustedes en San Agustín de la CACA ya conocía porque tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Hidalgo los 84 municipios del Estado conozco conozco todos los municipios del país y nos vamos a seguir encontrando siempre voy a estar visitando los pueblos no va a haber divorcio nunca entre pueblo y gobierno nos vamos a seguir viendo encontrando vamos a seguir trabajando juntos gobernando juntos porque eso es la democracia un abrazo fraterno cariñoso para todas y para todos muchas gracias gracias